para activar el pulsador de desacople ingresamos al menú bueno usuario en mostrar ajustes de fábrica activamos mostrar ajustes de fábrica abrimos el menú de nuevo auto guía empezamos a bajar pulsador de acople de autoguía ingresamos el código abrimos y tenemos normal abierto normal cerrado o con retención eso hay que elegir de acuerdo al pulsador que tengas instalado o que se esté por instalar un saludo y ¡Gracias!